Con todo el cariño para mi querido Paraguay Paraguay se llama como el largo río Que lo cruza como flecha de norte a sur Que en sus aguas va creciendo un fuerte grito Diciendo al mundo y al espíritu Que estamos latiendo aquí en el sur Paraguay, mi tierra hermosa y soberana De cielo azul, noches estrelladas Libre como el acaro campana Paraguay, mi garganta, un solo canto Yo te venero, patria querida Y así con él, tus males a espanto ¡Eso! Ya no creas que el infortunio te ama mi tierra Solo falta prender el fuego y la pasión En gente que aún parece adormecida Por tanto miedo, tanta injusticia Y vive envuelta en un sopor Ya no miremos el espejo del pasado El futuro nos promete esperanza y ver Levanta la frente mi pueblo Paraguay Aunque así podremos llegar muy lejos Y ver a nuestra patria crecer ¡Vamos Paraguay! Paraguay, mi tierra hermosa y soberana De cielo azul, noches estrelladas Libre como el acaro campana Paraguay, mi garganta, un solo canto Yo te venero, patria querida Y así con él, tus males a espanto Paraguay, mi garganta, un solo canto Paraguay, mi garganta, un solo canto Gracias